Me llamo Joseph Lluís Marín y en la lección siguiente de este módulo veremos cuál ha sido la expansión geográfica de la fiesta fallera. En principio su expansión en la propia ciudad de Valencia. A mediados del siglo XIX la fiesta de las fallas ya presentaba una cierta continuidad a lo largo del calendario festivo de la ciudad. Pero paulatinamente también se consolida en el imaginario de los valencianos y ocupa un lugar cada vez más destacado en la sociedad valenciana hasta convertirse en la fiesta mayor de la ciudad a principios del siglo XX. En la imagen vemos un mapa de la ciudad de Valencia de aquel momento de finales del XIX donde esas llamas indican los distintos emplazamientos que en esa segunda mitad del XIX tenían las incipientes comisiones de falla donde se plantaban fallas en aquella época. En paralelo a la expansión por la propia ciudad de Valencia y como reflejo de esta consolidación la fiesta de las fallas empieza a trascender los límites del capi casal de la ciudad de Valencia en una primera fase de expansión por diversas localidades del territorio valenciano. A medida que se difunde que se va conociendo la fiesta de las fallas hay diversas poblaciones con núcleos urbanos importantes que la imitan de forma espontánea con una organización de carácter vecinal o en ocasiones familiar. En una primera etapa en esa segunda mitad del XIX vemos como la fiesta fallera se va trasladando a ciudades como Xativa, Gandía, Sueca, Alzira o Torrent. En el caso de algunas de esas ciudades como Gandía o Xativa había previamente una cierta tradición de celebraciones o de ritos asociados a la presencia del fuego o la pólvora a través de castillos de fuegos artificiales, de luminarias, de quema de hogueras con motivo de alguna celebración religiosa o real. En otros casos como los de Alcoy y Torrent existía también una práctica previa de exhibir o quemar alguna figura humana relacionada con las fechas de la cuaresma pero en todo caso el impulso definitivo para el traslado y la implantación de la fiesta de las fallas en estas localidades fue la conexión a través del ferrocarril que explica cómo se irradia la fiesta fallera en esta primera etapa de imitación del festejo. Lo que pasa es que en esta primera etapa de imitación la fiesta fallera no acaba de consolidarse porque esas ciudades ya tenían sus propias fiestas patronales con más tradición, con más arraigo, más populares y que estaban plenamente consolidadas. Pero todo cambia en las décadas de los años 20 cuando la fiesta de las fallas ya se consolida como expresión popular de un sentimiento valencianista. Es en ese momento cuando hay una nueva oleada de expansión de la fiesta de las fallas por el área de influencia de la ciudad de Valencia pero también por las comarcas limítrofes como el camp de Morvedre, la ribera o el camp de Turia también por zonas del norte de la comunidad valenciana o por el sur y por el interior y además se retoma en aquellas localidades como Gandía, Alzira o Xiativa donde se había imitado a finales del siglo XIX. Después del paréntesis de la guerra civil la fiesta de las fallas continuó su expansión de una manera ya un poco más lenta pero con un goteo continuo que no deja de añadir nuevas localidades a la fiesta fallera o retomar donde previamente se había celebrado. Desde 1943 prácticamente todos los años se incorporan nuevas localidades para celebrar la fiesta de las fallas en comarcas donde ya estaba consolidadas o incluso nuevas zonas de expansión en el sur y el norte como en la Marina Baixa, en Benidorm o en el Weissmastrat en Benicarlo. El hecho es que el mapa actual de celebración de la fiesta fallera se hace cada vez más denso sobre todo en el área de las comarcas centrales que rodean la ciudad de Valencia que son también las más pobladas de la comunidad valenciana en una expansión continua que aún sigue en las primeras décadas del siglo XXI. La radiografía actual de expansión de la fiesta nos habla de una celebración que está implantada en 160 municipios valencianos a través de la organización de 800 comisiones falleras, 350 solo en la ciudad de Valencia que reúnen a cerca de 200.000 falleros y falleras aproximadamente la mitad de los cuales están en la capital, en la ciudad de Valencia. Pero además de esa expansión por la propia comunidad valenciana hay una expansión por el exterior que da cuenta de esa dimensión universal de una fiesta en origen local. Han sido y serán muchos los lugares donde hay una comunidad de valencianos que interpretan que en las fallas tienen un sentimiento identitario, una expresión de identidad popular valenciana con la cual les permite mantener los lazos con su patria de origen allá donde se encuentren. Por ejemplo, sobre todo por la inmigración y por el exilio después de la guerra civil, hay una fuerte presencia de la fiesta fallera en muchos países de Sudamérica. Artistas plásticos y falleros que tuvieron que abandonar España por cuestiones ideológicas y de afinidad a la república que trasladan la fiesta fallera y de que editan gibrets en Francia, Marruecos, Argentina, México, Chile, Uruguay, Brasil o Costa Rica. Un caso particular y singular es el de la falla que los exiliados republicanos en Perpiñá plantaron en 1946 para criticar la figura del dictador Franco. El lema era cremen franco, muy significativo. Pero como hemos dicho muchos otros países, Argentina, México, Uruguay, Chile celebran la fiesta de las fallas. Hay muchas comunidades de valencianos del exterior, como también en otros puntos de Europa o en otras provincias españolas, como Gabá en Barcelona, Caldiá en Mallorca, Zaragoza, Melilla, Fernando Pau, París, actualmente también en Pamplona. Allí donde hay una colectividad de valencianos, donde hay un centro de valencianos en el exterior, la manera que tienen de mantener el contacto con su lugar de origen es las fallas y refuerza, como decíamos en el inicio, el carácter universal de una fiesta local.